El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora participará en la Tercera Semana Nacional de Salud 2018, donde aplicará más de 900.000 acciones en el periodo del 13 al 19 de octubre del presente año, con el fin de prevenir diversas enfermedades como el virus de papiloma humano, la poliomielitis, entre otras. La Coordinadora Delegacional de Enfermería en Salud Pública, María de Jesús Campo y Lizárraga, destacó la importancia de la vacunación ya que es la primera línea de prevención de enfermedades. Por ello llama a los padres de familia a que de manera responsable apliquen las vacunas que requieren los niños y jóvenes de acuerdo a su edad. Detalló que se aplicarán 2.999 dosis contra la hepatitis B, 7.108 contra el rotavirus, 6.658 contra el nomococo, 7.796 de pentavalente, mientras que de la vacuna DPT o triple bacteriana serán 897. Agregó que contra el sarampión, rubiola y paperas, también conocida como triple viral, se aplicarán más de 16.000 vacunas, sin dejar de mencionar que contra el BPH serán más de 10.600 dosis del biólogo, esto a mujeres de quinto año de primaria y 11 años no escolarizada. Del biólogo Sabín contra la poliomielitis resaltó que serán 101.894 dosis y contra el métano diftérico serán 1.151 de vitamina A 101.000, más de 134.000 sobres de vida suero oral, 226.000 unidades de albendazol y más de 400.000 mensajes preventivos del personal de salud. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.